Dicen que tienes la lengua como una barra de dos tilos Cazado de sentimientos que metes miedo dormido Que la risa no te toca, que tu sombra se ha escondido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Y en valles de la ignorancia tienes los bravos perdidos Y en valles de la ignorancia tienes los bravos perdidos Dicen que tienes la lengua como una barra de dos tilos Cazado de sentimientos que metes miedo dormido Que la risa no te toca, que tu sombra se ha escondido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Y en valles de la ignorancia tienes los bravos perdidos Y en valles de la ignorancia tienes los bravos perdidos Como tú, corre para quedar tranquilo ¡Bierre! Para que lloran tranquilo La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Tu boca no se ha acabado, pero tu sombra se ha ido y te digo La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Todo nos marca tan bien cuando se olvida un amigo La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido El señor que estás mirando no creo que te haya aplaudido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Se soltaron dos caballos, pasas fibra en la reunión, mira que el rumbo ha metido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido No digas que en valles de ignorancia quedan los bravos tendidos La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Agarra esta rumba, mulato, pa' que no digan que se te ha ido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Mira a ver si puedo hablar esta varilla, vamos La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido No sé qué para soñando, pero hay quien dice que hablas dormido La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Tu oportunidad pasó, cerca no hasta tu final, el tiempo será testigo La madre naturaleza no te querrá ni aunque estés dormido Y para que le diste los trabajos